Tras un operativo de rutina, en las inmediaciones del Mercado Santa Rita y Libramiento Sur, elementos de la Policía Municipal de Atlixco se percataron de detonaciones de arma de fuego a la altura del Libramiento Sur. Atrás del mercado referido, por lo que acudieron al lugar, ahí, observaron una motocicleta color negro, en la que se trasladaban dos masculinos, los cuales, al percatarse de la presencia policial, arrojaron un objeto sobre la carretera, por lo que al realizar la búsqueda y localización del objeto, se encontró un arma de fuego tipo revólver color negro, asimismo, este estaba abastecido con cinco cartuchos, los cuales se encontraban percutidos, por lo que de manera inmediata se desplegó un operativo reacción para la búsqueda y localización de ambos hombres, que se trasladaban a bordo de una motocicleta, sin embargo, no pudieron ser ubicados. El arma fue asegurada y trasladada a la comisaría para realizar las investigaciones correspondientes. Gracias por ver el video.